El Instituto de Empresa Familiar inauguró ayer lunes 24 en Valladolid el 14º Congreso Nacional que contó con la asistencia de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, que estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Herrera en su intervención destacó la importancia de las empresas de carácter familiar, mayoritariamente en Castilla y León, que están demostrando una mayor resistencia a la crisis. El presidente del Ejecutivo Regional también destacó el carácter pionero de las compañías que integra la Asociación de la Empresa Familiar en Castilla y León, sobre todo en su apuesta por la competitividad empresarial, por la innovación, así como por su internalización e información.